Conozco una tía de rojo portaliga Que sale con un gato que tiene el seso blando Se siente muy segura, es la mujer del líder Su gato es muy rudo y por eso está al frente de los jets ¡Está al frente de los jets! Ayer cruzó las piernas mientras largaba el humo Mirando despectiva a uno de los tigres Ayer el tonto novio entró usando el peine En el momento justo que el tigre sonreía la de jet ¡Y sonreía la de jet! Ella siente un cigarrillo y mira la pelea Mirando la pelea se siente realmente bien Y mira la pelea Y mira la pelea Y mira la pelea Y mira la pelea Mirando la pelea se siente realmente bien ¡Woohoo! 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 Conozco una tía de rojo por talías Que sale con un gato que tiene el seso blando Se siente muy segura es la mujer del líder Su gato es muy rudo y por eso está al frente de los jets ¡Está al frente de los jets! Ayer cruzó las piernas mientras largaba el humo Mirando despectiva a uno de los tigres Ahí viene el tonto novio Entró usando el peine En el momento justo que el tigre sonreía la de jet ¡Y sonreía la de jet! Ella haciendo un cigarrillo Y mira la pelea Mirando la pelea se siente realmente bien Ella siente un cigarrillo y mira la pelea Girando la pelea se siente realmente bien La pelea se siente realmente bien